Corillo, bienvenidos a otro, múntate aquí con Willy-san. Hoy tengo una invitada súper especial, ella es Oriana de Venezuela y yo quiero que ella me introduzca en el mundo del cosplay y el mundo de OnlyFans, así es que... ¡Coge para acá! Ella no me estaba atendiendo. Voy, voy, voy. ¡Coge para acá! ¡Dímelo, Oriana! ¿Quién es la que hay? ¿Estás bien, mi amor? ¡Súper! Vamos a dar una vueltita. Gracias, ¿viste? No sabías abrirlo, te estoy choteando. Mira, Oriana, ¿qué es la que hay? ¿De dónde tú vienes? Cuéntame. Yo vengo de Venezuela. ¿De Venezuela? ¿De qué parte? De Valencia. De Valencia. ¿Eso es cerca de qué? De Caracas. De como el estado principal de Venezuela. ¿Cómo se dice eso? La capital. La capital. ¿La capital de Venezuela como tal es? Caracas. Caracas. Ok. Me gusta. ¿Hace cuánto tiempo llevas acá en Orlando? Ocho añitos. Ocho añitos. Llegué en... Me gusta. En 2016. Sí, ocho años atrás. Miren, miren esto. Miren qué belleza. Miren qué belleza yo tengo aquí. Lola se va a poner celosa. No, Willy. Super fan tuya. Gracias. Fan tuya. Me encanta tu trabajo. Siempre me muero de ríos. Gracias. ¿Con qué vida me conociste? Mejor con tantos. Me encanta el tema de la peluca y tú eres ese personaje y tienes una actitud y una cosa. Es increíble. Super fan. Gracias, gracias. ¿Me conociste en TikTok o en Facebook? No, en Instagram. ¿En Instagram? Por reels. En reels. Qué duro, qué duro. Yo no sé por qué desde que Insta sacó los reels yo ya casi no uso TikTok. No sé si te pasa. Yo es que estoy usando ahora más YouTube. Me estoy enfocando un poquito más en YouTube. Yo también. Sí. Yo tengo varias cositas que conversar contigo y me encantaría que tú me introduzcas en el cosplay. ¿Por qué? Porque entré a tu perfil y veo que tú tienes varios costumes. Sí. Es para la gente que no sabe. Me está molestando aquí el sol. Deme un segundito. Me está molestando, me está molestando. ¿Dónde está el sol? ¿Dónde nos vamos? Yo me voy para allá. Ok. 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 Ahora estamos bien, ¿verdad? Sí. Yo tengo una pregunta para ti antes de eso. Ok. Dímela. ¿Alguna vez has visto un anime? ¿Anime? ¿Dragon Ball? Mira, me puse a ver Titans. Ok. Attack on Titan. Ajá. Pero me volví loco. Lo quité. Te lo juro que vi el primer episodio y no lo vi más nada. ¿Pero por qué hoy? No sé. Creo que no lo entendía. Creo que no lo entendía. ¿Cuándo decidí y llegaste? Ay, creo que dos nada más. Está bien. Porque yo Attack on Titan me vi el first season, la primera temporada. Y ya después de ahí no me gustó más. ¿De verdad? Sí. Eso pasa. Eso pasa. Pero te recomiendo Naruto. Según la vez lo he visto. No. No. Naruto no me he puesto a verlo así. Bien, bien intenso. Sé, sé lo que es. Sí, sí, obviamente. Pero no me he puesto a verlo. Te mentiría si te digo que sí. Ese es el amor de mi vida, Naruto. De verdad. Te encanta. Dios mío. ¿Tienes otra pregunta? Porque es que tengo varias preguntas para ti. No, no. Ahora te... Ok. ¿De dónde tú te inspiraste para que te guste esto del cosplay? Para que la gente que no sabe, el cosplay son las siglas de costume y play. Y se juntan y es cosplay, ¿verdad? Exactamente. Estoy en lo correcto. Correctísimo. Perfecto. Cuéntame, cuéntame tu historia de cosplay. Yo empecé a ver anime desde que tengo como, no sé, seis años en Venezuela. No sé si sabes Cartoon Network. Ajá, sí, claro. Claro que sí. Quedaban siempre Billy Mandy, todos esas comiquitas. Y en las noches, más que todo, pasaban animes que eran que si los jóvenes titanes, los caballeros del Zodíaco, Naruto, Dragon Ball, todo eso. Yo me enamoré en el tema Inuyasha, Yu-Gi-Oh, Digimon, Pokémon. Yo me enamoré del tema. Yo llegué a ver Dragon Ball. Ok. Sí, eso es algo. Ok, por lo menos pasaste. Sí, sí, es así. Por eso mi infancia, por lo menos, sirvió para algo en eso. Estoy muy feliz de que viste uno. ¿Estás orgulloso? Sí. Me voy a tirar, aguántate, que se joda. Sí. Ay, mira, esto estamos aquí, que esto es lo que es, que salga lo que salga, estamos orgánicos, esto es para que la gente la pase bien, para que la gente también te conozca y conozca lo que tú haces y todo, y aprenda cosas nuevas. Correcto. Me encanta. Ok. ¿Cuál fue tu personaje principal de anime que tú dices? Tealo, este es el mes que me encanta a mí. Damn, Naruto. Aparte, hay una muchacha de Naruto, que es una de las principales, que se llama Sakura, que la nombra mucho en reggaetón. No sé si has escuchado, la tiene rosita como Sakura. No, 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 recuerdo, ya lo he escuchado, pero imagínate, Rosita. Diciendo como que tiene la chocha, Rosita, como Sakura, que es un personaje de Naruto que tiene pelo rosa. Ya, ya que me imagino que tiene pelo bien lacio. Sí, bien lacio, Rosita. Ya sé cuál es, ya sé cuál es. A mí me encanta que si los temas así, Rosita, Rubio, pero yo estoy enamorada de ese personaje, ese fue mi primer cosplay, fue ella. Yo empecé a hacer cosplay, la verdad, porque yo llegué a Estados Unidos y yo quería ser maestra de inglés. Yo ya que estudié inglés en Venezuela, yo dije, ok. ¿Tú aprendiste inglés en Venezuela? Venezuela, yo dije, ok, yo tengo mi inglés full, full, perfecto. Yo dije, voy a ser maestra de inglés, ¿qué pasa? Me empiezan a tirar por videos de reggaetón. Ok. ¿Fuiste modelo de par de videos? Muchísimo, que si, que si J-Lo, que si, ¿cómo se llama el de ojo? ¿J-Lo? ¿J-Lo? Sí, se llama el J-Lo. De verdad, ¿en cuál saliste? Yo te quiero ver. Otra remix con J-Lo. Yo te quiero ver. Riquiño, que tiene los ojos azules. Azules, Isaac. Y calvo. Bien, bien, bien fuerte de los primeros. Coño, se me olvidó el nombre. Está Julio Gortio, pero él no tiene los ojos verdes. Willy, tú eres de Puerto Rico. Pero, ¿estás segura que eres de Puerto Rico? Sí, mi amor, él sale en el remix. ¿Salió en el remix? J-Lo, es de Te Bote 2, con J-Lo y ese hombre que es muy famoso, se me olvidó el nombre. Qué vergüenza que yo... Qué vergüenza. Dame, hombre, yo te voy a... Te Bote. Te Bote. Te Bote remix 2. J-Lo. Espérate, que es calvo. Sí. Darell, no, Darell no es calvo. No, el remix 2. ¿Neo García? No. ¿Casper Mágico? No. ¿Vuisi Yandel? Jodas. Estás aquí, míralo aquí, no hay más nadie. Había otro. ¡Oscuyuela! ¡Cocu! ¡Oscuyuela, qué cabrón! Sí, sí, yo sé. También, eso es un montón de videos. Bueno. Me gusta. Yo llegué, empecé a poner selfies, me empiezan a tirar agencias de Puerto Rico, más que todo, para hacer videos de reggaetón, acá en Orlando y en Miami, y yo empiezo a asistir, John Zeta, toda esa gente, Noriel, y yo empiezo a asistir los videos, y yo digo, ok, so maybe yo no soy fea. Es que tú no... Déjame darte un paréntesis, por favor, mira, si ya a mí no me llegan a gustar los hombres, yo a Twitter, hijo, quiero que lo sepas, te lo juro, tú estás durísima, tú estás bien buena. En Venezuela, yo soy un 5, Willy. ¿Por qué? Es que a Venezuela son lindas, de verdad. Mujeres allá, o sea, yo en el colegio, yo no era popular, yo no era nada... No, Willy, yo era muy normal, yo era bien tomboy también, bien marimacha. Ni parece, ni parece que eras tomboy, te lo juro. Pero yo llegué aquí, dije, diablo, yo soy bonita, y me gustaba mucho el anime, siempre quería hacer los cosplays, pero yo era muy asexual en mi vida privada, y quería ser asexual. Ya. Yo hice, me falta esto en mi vida, lo quiero hacer. Quería sacarlo, quería sacarlo de ti. Yo no tenía relación a eso, yo quería como hacer eso sexy para sacar, descargar ese lado mío que yo no estaba haciendo en mi vida. Espérate, tú no eras sexual, espérate, espérate, yo te tengo tantas preguntas, pero nos estamos yendo. Ok, ok, quiero terminar con el tema de que saliste con J-Lo, con Cuyuela, con toda esa gente en el remix de Teboté, además de ese video, ¿qué otros videos ha salido? Oye, tengo tarea para buscar. Tengo, tengo el alfa con Nicky Jam, y... Ay, espérate, espérate, espérate. ¿Qué pasó, mi amor, David? Sí, no, mira, es el sol, me está molestando. Vámonos, muenos de aquí, pues. Dale para allá. Me asustaste. No, 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 es el sol, sabrá yo cuánto tiempo. Ay, que no juega la pantalla, qué problema. Ay, ¿tú crees? Sí, pero que no, pero sí, mira, sí, me estaba odiando, mira. Ahora sí. Ok. Anyway, utilizamos esta que te ves, a ver, Anaí. Está bien, está bien, hacemos un mix ahí. Ok. Pero, sí, el alfa con Nicky, lo que pasa es que yo tenía antes una página con... Si no te miento, que han sido como 20 videos o más, muchísimos, muchísimos. Yo he conocido a muchas personas ya de la industria. De la industria de la música. Y me aburrí de los videos porque ya llega un punto que te aburre lo mismo. Llega, la modelo, ta, ta, se va. Y yo a veces me tenía que quedar hasta 10, 12 horas en un video musical donde yo aparecía. Yo tenía que grabar una hora porque los artistas se dan bola, llegan tarde. Eso es. Yo me cansé mucho de ese mundo de los videos. Y dije, ok, quiero hacer lo mío, que son los cosplay. Quiero hacer esto del anime que me apasiona muchísimo. Quiero hacerlo sexy porque no tengo esa sexualidad en mi vida. La tienes, sí, la tienes, sí. Claro que la tienes. Ya vas a ver los comentarios cuando esto salga que la tienes. Bueno, ha sido un proceso. Ahorita me hice los senos. Ajá. También quiero hablar de eso, pero me quiero ir un poquito atrás para terminar el tema del cosplay. Una persona que hace cosplay, ¿puede vivir de eso? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo se genera? ¿Cómo se monetiza en el cosplay? Ni siquiera con OnlyFans. La mayoría de los cosplayers altos, grandes, gringos, latinos que viven solamente del cosplay simplemente es por Patreon. No sé si has escuchado lo que es Patreon. No. Es una página web más que todo para cosplayers donde ellos venden simplemente fotos, no tienen que ser desnudos. Es foto del arte, muestran el proceso de hacer un traje, de ponerse la peluca, del trabajón de cortar la peluca, del trabajón del maquillaje. Ajá. De hacerlo más cercano a ese personaje en sueño que tú quieres. Yo por lo menos tengo una lista de todos mis personajes sueños que quiero traer a la vida. ¿Verdad? Y tú te tienes que encargar de hacerte el costume, de maquillarte, peluca, todo. Todo. Ojos, lentes de contacto, cortar la peluca, pintar la peluca. A veces hay que pintarlas porque hay pelos de personajes que no se pueden hacer. A veces tienen los pelos parados como Dragon Ball. Pero igual tú puedes buscar la ayuda, ¿no? Sí, pero es bien costoso. Es bien costoso. Una peluca ya hecha, ya customizada, te puede costar hasta 500 dólares. Imagínate que yo quiera hacer 20 personas y tengo que gastar de 500 dólares a cada personaje. Uno lo hace a uno mismo, uno se pone crafty, uno se pone a hacerlo, a veces yo tengo que hacer los trajes. Uno se las inventa, uno se las inventa full. Yo le meto el only porque pues es más, es un extra. Ok. Pero la mayoría de los cosplayers más, más serios que no hacen desnudos, que no hacen nada sexy, viven desde el Patreon mostrando el proceso de hacerlo todo. Y es un trabajón que, para ser successful, you have to be constant. Ah, ok. Tú sabes esto, tú eres successful. Sí, gracias, gracias. Oye, te pregunto. Sí. ¿Qué personaje tú te has vestido ya así bien sexy, estrambótica? De Naruto casi todos. ¿De, ok? Casi todos los personajes, porque yo soy bien fan de Naruto. De hecho, casi todos los personajes de Naruto, de Dragon Ball. Tengo como unos dos y tres, está el número 18. Android 18, no sé cuál es. Y si a Goku. ¿Goku lo hiciste también? Bulma. Ah, pero espérate, yo entonces voy a tener que investigar, tú tienes todo en Instagram. Tengo todo en Instagram. Voy a tener que investigar todos los personajes para verlo. Sí. Esto es fuera, me imagino que este personaje nunca lo has hecho, pero alguna vez. Te ha dado por hacer un personaje de Kitana. ¿Kitana? ¿Sabes cuál es Kitana? ¿Cuál es eso, mi amor? Ya repítame. No, estamos fuera de Naruto. Esto es de Mortal Kombat. Sí, Mortal Kombat. Yo siento que te va a quedar bien, cabrón, Kitana. Yo hice una de pelo amarillo que se me dio el nombre. Sonia. Creo que sí. Sonia. Que tiene un traje verde, más o menos. Creo que tiene una cola con la... Debe ser Sonia o la otra que se va a decir a Sonia, que tiene pistolas también, pero debe ser Sonia. Pero sí me han pedido mucho de Mortal Kombat. ¿Qué es que tengo la lista? Sí, la tengo que hacer. Kitana, te vas a ver, cabrona, de Kitana o de Melina. Te hablo de Melina. ¿Sabes cuál es Melina? Melina es la que es color violeta. Ok. Que tiene los dientes bien estilo piraña. Ok. Pero ella se ve exótica. Te voy a decir algo aquí bien privado. Yo siempre he querido ser gamer. Yo lo intenté de chiquita, de eso de Mortal Kombat. Pero me suda mucho el culo. Fini, te lo juro, te lo juro que yo me sentaba de chiquita con mis hermanos y mis primos y yo decía, pero es que me suda el culo. ¿Cómo estás después? Y estás sentado horas. ¿De verdad? Enfrente, dándole la cosita y no, pero sí, nunca fui muy... Pero ¿qué juego jugaste? Ay, Crash. Ay, Crash. Mario Party. ¿Pepsi alguna? ¿Pepsi? 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 No, no recuerdo haber jugado ese, pero Crash, sí, Mario, Lara Croft, Hot Hitman, Mortal Kombat, Call of Duty, Full, Call of Duty, ¿quién estás? Difícil, yo, 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 pobre día siempre. Oye, yo quiero saber algo, para vernos un poquito fuera de lo del cosplay, tú haces OnlyFans. ¿Cuánto tiempo tú llevas haciendo OnlyFans? Lo empecé hace un mes. ¿Hace un mes? Un mes, uy, no. Me gusta, me gusta, me gusta. Me acabo de perder la virginidad con OnlyFans. Ay, Dios, me la tengo, me la tengo, que tenemos que hablar de esto también. Bien, ok, tú hace un mes hiciste OnlyFans, ¿puedo saber cuántos suscriptores ya tienes? Mil. Un... Mil. ¿Mil? Ok, 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 te cuento. Yo antes de OnlyFans tenía, sería Fansly. Ajá. Fansly es como el OnlyFans, pero no, no tiene el nombre en sí de OnlyFans. Sabes que OnlyFans está ya distribuido como algo de pornografía, algo explícito. Yo dije, ok, yo no hago eso, quiero empezar poco a poco, me abrió Fansly y lo puse bien caro, Willy. Bien caro. ¿Puedo saber? Sí. Podemos saber. Suscripción de 44 dólares. Y como quiera te la pagaban. Y como quiera, yo tengo mis 300 suscriptores en Fansly y estoy como agradecida porque son personas que han estado, mi mundo de cosplayer empezó en el 2020, ya llevo cuatro años y ahorita fue que empecé a hacer eso porque yo antes no coraba por nada de eso, yo vendía mis foticos de cosplays normalitas en otra página, pero nada explícito, nada desnudo, nada así, yo me hice los senos y papi, yo renací. Sí, sí, fue otra cosa. Sí, yo dije, ok, ya tengo, porque yo tenía mucha inseguridad con mis senos, eran muy pequeños. ¿De verdad? Sí. Y en el mundo cosplay, en el mundo de anime, tú tienes que tener tetas. Sí, tú te tienes que ver bien. Tienes que tener tetas porque todas esas muñequitas son teta y culo siempre. Ahí no dibujan a ninguna planeta. Sí, no. O sea, en anime todas tienen tetas. Entonces, yo esperé a hacerme mis senos y dije, ok, ahora sí me voy con todo. Me voy con Córdoba y mis fans, gracias a Dios, han estado hoy conmigo y estoy súper feliz. Te estás respaldando. Wow. Estoy súper feliz. Pero espérate, tú tienes entonces mil en OnlyFans y en Fansly tienes 300 y pico. Ya casi 400 en Fansly. ¿Tú tienes sobre...? El OnlyFans lo tengo free ahorita. Ah, lo tienes free. Lo tengo free. No, pero tú tienes que, ya, tienes que ponerlo a cobrar, ya. No, vendo mis cositas, pero lo tengo en suscripción free para que todo el que quiera suscribirse y ver cositas extra mías pueden ir, pero el fansly sí lo puse bien. Pero, pero, entonces en OnlyFans tú puedes tenerlo free, pero las fotos que tú quieras vender, pues tú las vendes. Correctamente. Me gusta, me gusta. Correcto. Y yo dije... Está siendo bien inteligente, me gusta. Yo quiero que a mí Only voy a subir cosas más fuertes que en Instagram gratis y aparte les vendo unas cositas extra. Me gusta, me gusta. Lo que sí son mis esposos, porque los llamo mis esposos, son los de Fansly, que son mis casi 400 personas que pagan caro, pero están ahí conmigo y yo les muestro todo y soy un amor con ellos ahí. ¿Cuánto es lo más que tú has hecho en un mes? Bueno, ya llevas un mes nada más, ¿verdad? Mierda, sí. Ya te vamos a, vamos a sacudir esa cuenta, esa cuenta. Es un más o menos, es un más o menos. Es un sube y baja porque apenas estoy comenzando y sí me ha costado, ha sido difícil porque me he puesto a investigar a todas esas modelos de OnlyFans y trabajan duro o le pagan a alguien para que les atienda a los OnlyFans, ¿me entiendes? Como una secretaria para que esté... Como un chatter, porque en OnlyFans no es solo subir y ya, tú tienes que hablar con ellos, tú tienes que comunicar con las personas que están ahí para ti, sí. No sabía eso. Sí, tú tienes que hablar. Mira, 400 por 44, mi primer mes en Fancy. Ok, ok. Yo quiero que ustedes sepan, yo quiero que ustedes sepan que esta mujer hizo en un mes nada más 17,600 en Fancy, que eso es otra aplicación parecida a OnlyFans y lleva solamente un mes, ¿verdad? Ahí son mis esposos, sí. Ahí lo tengo carito porque es donde yo muestro más que en OnlyFans. Y lo tengo como mis esposos. Yo creo que yo voy a tener que tirarme. Yo voy a... ¿Qué tú me recomiendas para tirar a Lola ahí? ¿Qué Lola puede vender ahí? ¿Los pies? Mi amor. Escúchame esto. Mi mamá me compró un dildo. Ajá. Mi mamá me compró un dildo para los pies. Te lo voy a mostrar. ¿Un dildo para los pies? Porque mi mamá me aprecia muchísimo en todo lo que yo hago, sí. Y ella me compró esto, te lo voy a mostrar ya mismo. Y me dijo, toma hija, para que hagas contenido de pies, ¿qué es lo que te hace falta? Y yo, mamá. Y me dijo, lo compré azul porque la página de OnlyFans es azul. ¿Qué? Pero tú, Maytapu, ya me gusta, es honder. Ella se sienta conmigo a leer las cosas que me mandan en OnlyFans. Ella está súper a fuego conmigo. Me dejaste bien curioso con un dildo del pie. Te lo voy a mostrar, te lo voy a mostrar. Fue para hacer un tentáculo, pero no es un tentáculo. Te lo voy a mostrar bien. Muéstralo a esta cámara para que la gente vea. Miren eso. Es un dildo, pero con textura, para que los pies puedan estar ahí y hacer un juego, porque hay muchos hombres que aman los pies. Pero, ¿eso es para los pies o tú te puedes meter eso? Yo no me meto nada, pero se puede meter en donde quieres meterlo. Me gusta, me gusta. Sí, entonces mi mami me compró eso y me dijo, hija, porque ella dice que tengo los pies preciosos, aprovecha esos pies, haz contenido de pies también y yo quiero añadir eso pronto. Claro. Está on the way. Pero tú puedes, mi amor, ustedes pueden hacer muchas cosas. Métale, métale, voy a tener que meter en el nollie. No todo es fotografía, no todo es penetración. La gente lo confunde un poco. Si tú quieres, dale, hazlo. Yo creo que en algún momento de mi vida lo haré más adelante. Sí. Cuando esté facturando un poquito más. Un poquito más, claro que sí. Puede ser que me lance, porque siempre he estado muy segura de mi cuerpo y ahora con los senos mucho más. ¿Tienes alguna meta? ¿Tienes alguna meta de que tú dices, piñeta, quiero llegar a tanto dinero mensual? La verdad, es que hay unas tipas que están haciendo, Willy. ¿Cómo cuántos? Como 200 millones. 200 mil dólares. Al mes. Al mes. 200 mil dólares al mes. Eso es una locura. Locura. Obviamente en la mitad se les va en taxes. Sí, es así. Definitivo. Pero es una locura la cantidad de dinero que se puede hacer, pero tienes que dedicarte. No puedes simplemente, hay muchas personas que dicen, yo me abro Goli porque estoy buena y hago plata. No, mi amor. Tienes que tener un fan base. Tienes que responder todo. Es cierto. Tienes que dedicarte todos los días a esas personas que están ahí apoyándote. Pero cuando tú me dices que tú tienes que hablar con ellos, tú literalmente tienes que hablar con ellos en video y responderles. Yo, por ejemplo, yo todas las mañanitas que en mi café me siento y tengo 300, 400 personas que responder en chat. Y eso es la mitad de los chats que me llegan. ¿Y tú le respondes acá, acá, esposo tuyo de fan? Yo he tenido mucha gente que se me ha ofrecido como un chatter, como que mira, dame tu login y yo te hago eso y tú me pagas como 50 pesitos al mes. Así, poquitico, gente de Colombia. Pero yo no confío, Willy, ese es mi bebé. Es mi trabajo. Es tu trabajo, la verdad. Yo le voy a dar el login y yo uso la misma contraseña para todo. Sí, no, 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 no puede. Tendrías que cambiarlo, tendrías que, wow. Sí, no, está heavy. Ok, so hiciste 17,600, eso es lo que va contando hasta ahorita por el mes. Por el mes. Wow, ¿qué ha sido lo más loco que te han pedido en OnlyFans o te han enviado? Algo que tú dices, este tipo está loco. Lo que pasa es que yo soy bien jodida. ¿Por qué? A mí yo no dejo que me pidan, es lo que yo te quiero dar. Ya. Pero uno no se ha zafado, ¿no te han dicho como qué? Sí, sí, obviamente sí me han pedido cosas súper weird, como hubo uno que me dijo que me bañara en Nutella para que pareciera mierda, porque a él le gustaba la mierda. O le gusta eso. Hay hombres que les gusta la mierda, mi amor. Aparte de pegar cachos y ser mierda. Les gusta la mierda. Ustedes acaban de escuchar lo que yo escuché, ¿verdad? O sea, un tipo le pidió a ella que se bañara en Nutella para que pareciera que ella tiene mierda encima. ¿Qué es esto? ¿Qué le pasa a la gente? Sí. ¿Y cómo tú quedaste cuando recibiste eso? Yo le dije que lo iba a pensar, porque yo no soy una hija de puta. Yo respeto lo que las personas le quieran, lo que les gusta a sus fetiches. Y yo le dije, si algún día llego a hacer algo con Nutella, lo tomaré en cuenta. Y si te lo vendo, tiene que ser caro, porque yo en la mierda tengo que ser cara también. Me gusta, me gusta ver cara. Me gusta. Sí. Pero piden unas cosas de locura. Hay uno que me pidió que me cacheteara yo misma. Como que no, yo solo quiero... Ay, mira, yo solo lo hago en los videos míos, me doy. Ya, y eso es lo que él quería y me quería pagar 200 dólares por eso. ¿Y lo hiciste? No. ¿Qué? No, Willy, no. Pero, pero, Oriana, pérdate, Oriana. Por 200 dólares que tú. Dejame. Dejame tan suave y ya. Y llevando 200 pesos. Yo soy bien jodida. Yo te vendo lo que yo te quiero vender. Yo no me voy a sentar con una notica y decir, dime qué quieres. No, yo, este es el cosplay que hice. Esto es lo que te vendo. Gracias. Y tú en estos momentos, eso que tú estás vendiendo, ¿tú te estás yendo full o full? Eso es todo lo que yo hago, full. Aparte de mis cosplays. No, me refiero full en el sentido de full. Oh, full de snudo. Ajá. Bueno, fíjate que cubro un poquito lo que yo hago la edición de todo. Yo cubro un poquito la punta del pezón, no el color en sí, porque siempre quieren ver el color. Yo cubro la puntita nada más, porque es mi privacidad. Vagina, no, siempre cubro la línea principal, pero aún así pueden ver los labios vaginales. Te puedo mostrar un ejemplo de una foto para que tú la veas. Te voy a mostrar, mira. So, usualmente serían cositas como así. Ah, ya, exótica, exótica. Mira para allá. Un poquito más, siempre aquí también. Aquí esto no va a cambiar. Aquí te muestro. Tú puedes ver la vagina alrededor, porque todo está limpiecito, blanquito, todo bonito, pero por dentro ya hay... Y si viene un tipo que te dice, Oriana, yo te quiero enviar a ti en estos momentos 10.000 dólares para que tú me enseñes los senos, te los envía. ¿Yo qué lo pensaría? Lo pensaría. Lo pensaría, porque si ya yo se lo mando a él, estaría cogiendo. Y yo, mira aquí. A veces me pareció mi pepa. La mía es puntiaguda, mi punta de bala. Yo me cuido mucho de no cruzar líneas, sea la cantidad de dinero o lo que sea, porque es más que todo mi ego mental. Si no se me va a mi mente, voy a quedar yo sintiéndome mal. Si hice algo por dinero. Sí, también obviamente eso lo van a regarles por ahí. Porque a pesar de que yo me muestro, yo lo veo como un arte. Yo hago medito y digo, mi cuerpo es un arte, mi cuerpo es un templo. Si le puedo hacer el día a alguien por darle mi atención y alegrarle lo que sea de su día, lo hago. Más que todo, fuera de lo sexual, porque yo no me meto nada, ni me meto amor, ni nada. Yo lo hago artísticamente con cosplay. Ok. Ese cuerpito tuyo, flaquito. ¿Tú bebes algo? ¿Tú bebes algo o no? No, fíjate. No bebes nada. Ni ningún tipo de drogas, ni nada de eso. Fue un poquito de weed. Sí, eso es para dormir. Para dormir. Pero no bebes nada, ni una margarita, ni nada. Yo no bebo alcohol. ¿No? ¿No te gusta? No me gusta porque me emborracho muy rápido. Ah, ¿de verdad? Sí, yo me tomo algo y ya caí, ya. Ya quedaste. Yo quiero, ok, yo quiero hablar contigo. Tengo algo que hace unos minutos atrás me enteré y me gustaría compartirlo. Obviamente, si tú estás segura de compartirlo. Dale. Mucha gente va a pensar que tú eres una mujer fácil, como hace OnlyFans. Se creen que eres una P, por cómo tú te ves, que te ves brutal, te ves cabronsísima, como te dije. Entonces, pero mucha gente no sabe tu historia. Mucha gente no sabe que hace un año atrás fue que tú viniste a perder la virginidad. Por favor, cuéntame. Acabo de grabar un video para YouTube, lo publico mañana, pero te voy a contar a ti. Cuéntame, cuéntame. Yo pues perdí mi virginidad el año pasado, a los 27 años. Oriana. Y mi vida de penetración. Perdido, ok. Sí, pero la perdí. Penetración. Hace un año. Oriana perdió la virginidad a los 27 años, aquí donde tú la ves. Cuéntame, cuéntame cómo pasó, qué tú hiciste en tu juventud. Bueno, en principio, porque la gente nadie me cree. Ok. Yo le estoy diciendo. Por favor. A mi papá. A mi papá, para que él me entendiera. Porque él no, un poco él me decía, pero es que tú no eres fea. Y yo. No te creía tampoco. Tampoco. La única persona que ha estado al 100 conmigo, mi mamá, que pues yo le cuento absolutamente todo. Ajá. Mira, yo a los, yo viví con mi papá, yo me quería con mi papá. En Venezuela. En Venezuela. Ajá. Eso no importaba. Pero. Igual, aunque tú las metías ahí, eran putísimas. Eran putísimas. Pero yo no sé, Willy, los hombres como que yo, no sé si yo los intimido, pero yo di mi primer beso a los 16. O sea, yo no sé qué pasaba, aparte que mi papá no me dejaba salir. Ajá. Yo en el colegio tenía a mis amigos hombres y nadie se sobrepasaba conmigo, nadie intentaba nada conmigo. De verdad. De verdad, por si yo diente. Pero tú no crees que era porque, porque como me dijiste que eras medio tombo y que eras medio fuertecita. No, y andaba bien sudada, me iba a eso. Pero, ¿a ti no te gustan las mujeres? Pues, pasé mis momentos lésbicos hasta que descubrí que no me gustan las mujeres. Ok, ¿cómo descubriste eso? Para irnos para atrás. Sí, porque esto es un palante y para atrás. Antes de perder mi virginidad a los 27, yo tuve un Girl's Night con mis amigas y había una amiga que me gustaba mucho. ¿Una amiga que te gustaba mucho? Eso fue a los 25. Y ya nos pusimos a fumar marihuana. Ajá. Como una película porno, dos se quedaron dormidas en la cama y ella y yo nos quedamos fumando afuera. Entonces ella me dice, vamos a acostarnos. Y yo, ¿qué vamos a acostarnos? Nos acostamos en una cama grande, ya estábamos las cuatro acostadas en la cama. Ok. Yo estoy acostada y mi amiga me empezó a tocar la pierna. Y yo como que, ay Dios mío. Se formó, se formó. No me gusta. Entonces yo me volteo. Ajá. Nos empezamos a besar con mis dos amigas al lado dormidas. ¿Qué? Porno de, sí, típica porno. Y no me gustó. ¿No te gustó? ¿Qué fue lo que no te gustó? Yo la sentí tan suave. Si tú supieras que yo he hablado con muchas lesbianas y les pregunto qué es lo que les gusta de las mujeres, que son suaves. Y les gusta eso y a ti no te gustó eso. So definitivamente. Yo no sabía que las mujeres eran suaves. O sea, yo me toco y yo no soy suave porque no he toco, ¿sabes? Hasta que me tocó besar esos labios de esa tipa y yo dije, esta cabrona está muy suave. Like, yo soy el macho ahora. Ah, pues, ¿sabes qué tú? Yo soy, yo no soy. Y el raco de macho. O sea, yo no soy suave. O sea, no sé, no me gustaba porque la sentía ella muy suave y yo sentía que necesitaba. Algo fuerte, con pelo. Unos temitos, con una vaina, como, ¿sabes? Una espalda con pepa, no mentiras. Ahí descubriste entonces que no te gustan las... So buscamos, metí a mi mamá en una totona y yo me hice la dormida. Yo... Quédate, quédate. Ven, Adri, dos, ven, Adri, quédate. Y el día siguiente, mis amigas se pararon y se supone que ella se ve con ellas y ella dijo, ay, Ori, me llevo a mi casa. Y yo digo, Dios mío, esta cabrona cree que me gusta. Y de verdad que, no, la dejé en su casa y dije, no, me gustan las mujeres oficialmente porque ya veo que me gusta, es una vaina rústica. Lo duro, ¿te gusta lo fuerte? Los pelitos, una cosa. Ah, ¿viste? Ella me está tocando a mí, no, ustedes vieron. Ok, entonces, ¿nunca hiciste ningún tipo de acción sexual con una mujer? Nunca. No, solo me besé. Cuando ella me quiso tocar a la totona, yo dije, no, no estoy... Eso es ahí, es el... Estoy preparada. Está desierto. Sí, no, no. Está desierto, eso aquí no me gusta nada. Entonces, no se dio. Ok. Pero en mi vida, todo fue como tarde. Como mi primer beso fue a los 16, mi primer novio, que fue ese que besé, él era mayor que yo, tenía como 19, y él ya quería hacer cosas, y yo le dije, hey, este es mi primer beso. Me terminó dejando, me dijo que no sabía besar, que no me afeitaba, que era muy topo. Yo no me afeitaba las axilas, güey. ¿Pero por qué? Yo era muy topo, yo sé que tengo novio, y yo andaba con esas piernas peluas, y tenía 16. 16, sí, y los frenillos y la cosa, no, no. Un desastre que tuve. Un desastre, yo no estaba lista para esas cosas. Cumplo 18, y conozco al hombre soñado de mi vida en Venezuela, enamorada, flechada, hacíamos otras cosas, porque él era católico, era muy religioso, de que él empezaba a esperar el matrimonio, y yo, bueno, podemos hacer otras cosas que no sea penetración, porque eso es lo que Dios dice que el peso es para el matrimonio. Pero, anyway, así pensábamos, y hicimos así por dos años. Entonces, lo que te quitó de ser virgen fue que no hubo penetración, ¿cierto? Exactamente. Entonces, tú hiciste de todo menos eso. O sea, sí, nos hacíamos sexo oral, nos tocábamos, pero ya en el momento de penetración, él decía por la religión, y las veces que sí decíamos, fuck la religión, vamos a intentarlo, como los dos éramos virgen. Él no sabía qué hacer, yo no sabía qué hacer, yo me ponía nerviosa, y eso se secaba. Y él a veces me decía, ¿cuál es el hueco aquí? Y yo decía, ¿cuál es el hueco? Ahí tiene que... Willy, pero yo no te miento, o sea, yo pensé por mucho tiempo que yo no era normal. Yo pensé que yo nunca iba a poder tener relaciones, yo pensaba que yo me vi mi cuca estaba invertida. Yo te lo juro, yo decía, yo tengo una cuca invertida, y por eso ahí no pasa nada, porque yo llegué a intentar con esa pareja, y no entraba nada. Pero entonces, espérate, sí, entonces tú perdiste la virginidad, tú llevabas dos años con esa persona. Yo llegué con esa persona a los 20, me vine para Estados Unidos. Sí, pero entonces, ¿qué tú hacías antes? ¿Con él? ¿Hacíamos todo menos eso, no? No, pero si tú tuviste dos años con él, antes de él. Oh, antes de él, bebé, yo era una niña, yo tenía 16, 17, como digo, no me afeitaba, me dejó ese novio porque yo no me arreglaba. No, baby, baby, dame un break que no estoy entendiendo. Si tú perdiste la virginidad el año pasado a los 27 años, de 26 a 20, de los 20, vamos a poner de los 18 a los 26, 17. Yo tenía los 20, de ahí me he dejado de mi pareja. Ajá. Justamente me reencuentro con esa pareja aquí. Ok. Y yo le pregunto, ¿ya tiraste? Y me dijo, sí, yo perdí mi virginidad. Y la religión y la cosa se fue para el coño. ¿Se fue? Me dijo, no, lo que pasa es que conocié una muchacha, una colombiana, y eso entró rapidito. Eso contigo fue un problema siempre. Y yo... Pero tú estabas cerrada, cerrada. Yo me traumé, Willy, y yo fui una sexóloga. Le pagué una psicóloga sexóloga y le dije, dime qué me está pasando. Y le cuento todo. Y ella me dijo, tú tienes vaginismo. ¿Qué es eso? Vaginismo es un estado mental donde pueden ser personas afectadas, violadas, pueden ser personas que tienen traumas por el miedo. Y ella me dijo, eso se te quita con hipnosis. ¿Qué? Con dilatadores de diferentes tamaños, te metemos uno semanal mientras te hipnotizo. Ahí en la oficina con ella. Ella me dio mi resultado de que yo tenía vaginismo, que es algo mental, que nunca voy a poder tirar normal a menos que yo me haga el tratamiento. Investigué, me asusté, dije, mierda, no soy normal, estoy jodida. Por eso nunca lo pude hacer con el amor de mi vida. Porque yo no soy normal. No fui, porque yo no voy a perder mi virginidad con unos dilatadores. Yo dije, ya. Yo dije, ya, yo... Oh, my God. Pero yo no me voy a meter nada ahí con una doctora hipnotizándome. Ay, no te pases una, relájate, no te dures. Ya te iba a preguntar cómo fue la que te hipnotizaron. No, yo me asusté. Yo llamé a mi mamá y a mi mamá. Me dijo, bueno, hija, ya, que sea el tiempo de Dios es perfecto. Espera el hombre ideal. No te rindas. Y yo empecé dating. Desde los 20, dating, dating, salí con boricua en un date. Con un lingo en un date. Y todos me querían coger en el primer date. Y yo no puedo darle... O sea, Willy, tú me entiendes cómo yo... Claro. Sí, no, claro, claro, de primer. Si no lo has hecho durante tantos años, ¿cómo lo vas a hacer con el primero que apareció? Bueno, yo les decía, mira, no, lento conmigo. Porque no les decía la verdad, les decía, lento. Se iban. Sabes que los hombres últimamente están como que, bueno, si están a los miembros de las piernas, next. Es que, mira, Oriana, ahora mismo el sexo, todo ha cambiado. El sexo se consigue rápido en las esquinas. Ya la gente no está para... Exactamente. Y yo necesitaba un hombre que tuviera paciencia conmigo. Sí. Porque yo no sabía... Después a los 22, casi me violan. Me contrataron para un photoshoot en New York. Y yo fui. Y un cabrón gringo, pues, yo llegué, subí al sitio que era. Y eso era pura droga por todos lados, puro perico. El tipo me agarró por los pelos, me tiró en un cuarto. Yo me tuve que escapar por la ventana del edificio y bajar tipo película. Y no hice ninguna denuncia porque le tengo miedo a los gringos porque no tengo papeles. Yo dije, ok, no denuncio, pero tuve ese susto y yo le bajé mucho a los dates. Yo dije, ok, no. Sí, no, qué susto fue. O sea, ¿me quieren coger de una o me quieren violar? Yo dije, ok, no puedo. Supongo que mentira eso. Yo tenía mis amigas, Willy, y yo les decía, sí, yo salgo. ¿Nunca tienes novio? Yo, no, sí, sí, yo a veces salgo. Nunca le decía a nadie la verdad. Sí, por vergüenza, sí. Ajá. Yo iba a ser un tema y como yo explico toda mi vida así como así. Ajá. No pude. Entonces conocí a un gringo. Ok. Un gringo llamado Chad. Chad. Típico nombre de puta. Típico de, 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 de. Eso te iba a decir, de hijo de puta gringo. Diablo, Chad. Y yo salí con él y decidí decirle la verdad. Ok. Y se le dije la verdad y él me dijo, no, bueno, tú te vas a enamorar. Él me hizo, te quitó la virginia. Él tenía como 35 y yo tenía como 23, 24. Y yo me iba a enamorar de él. Y por eso él no lo intentó nunca. O sea, él me llevaba de viaje a Miami, él me sacaba y nunca, o sea, era puro besito y nunca intentaba nada conmigo. Yo me sentí tan mal. Yo dije, ok, entonces yo soy atractiva, pero no soy atractiva. Los hombres me quieren coger. Sí que empezaste a sentir inseguridad. Me sentí muy insegura, dejé los dating completamente, me enfoqué en mi sexualidad, en mi carrera, ser sexy en las cámaras, por lo menos aquí sí me quieren, aquí sí, ¿sabes? Es como que aquí sí lo tengo. Claro. No en la vida real, pero lo tengo en las redes, en mi online, lo que sea. Y conocí a un muchacho, el año pasado, un venezolano. Ok. Y con él le mentí al principio, le dije, no, mira, yo nada más, este, yo poca experiencia, soy lento conmigo. Lento conmigo, el carajo de verdad aguantó seis meses. ¿Tení meses sin nada? Sin nada, conmigo, puro besito, puro date, puro de aquí para allá. Besitos mojados. Besitos mojados, hasta que el tipo un día me dijo, mira, yo no puedo más. Vamos a intentarlo. Yo quiero intentarlo, porque si no lo intento, voy a cagarla, y no la quiero cagar contigo. Y yo lo aprecié, le dije, mira, la verdad es que yo no he estado con nadie. No me creyó. No me creyó, y él como que, ajá, sí, sí. Es que es difícil. No me creyó. Es difícil. Oriana, es difícil porque es que como tú te ves, tú te ves exótica, tú sabes. Claro, claro. Y el tipo ya tiene un hijo. O sea, el tipo tenía experiencia y era menor que yo. Oh. Menor que yo. Y con él, pues lo intentamos unas dos, tres veces, pasamos un mes intentando, hasta que por fin, güey. Entró. Yo no podía creer cuando entró. Yo dije, mierda, me dolió. Como la hija de puta, mierda, boté sangre, fue horrible. Duré en dolor dos meses. O sea, yo lo intentaba, yo aguantaba. Yo era una vaca muerta. Yo. Yo era una vaca. Y yo estaba esperando ese culo, güey. Sí, para el dolor. Ay, Dios mío, Dios mío, soy normal. Ay, bendita. Este hombre lo hizo bien y me esperó y no me presionó y no me trató como una puta en la primera vez. Mira, vaya. Lo hizo todo bien, you know, so. Coño. Sí, yo y yo, feliz de que por fin. Y actualmente con él no estás. Es weird. Es weird, ok. Estamos weird. No, no, no me voy a meter la idea. No, pero te lo cuento después. Sí, no, no, claro. Lo más claro del tema. Porque pasaron muchas cosas. O sea, si estuvimos juntos, después nos dejamos, pasaron muchas cosas, pero hasta ahora nada más he estado con él. Ok. Which is crazy. Y este, guau, esta historia es bien interesante porque obviamente la gente va a pensar es lo contrario de ti, pero para que ustedes vean antes de juzgar, miren la historia. No juzguen un libro por la portada. Sí, por la portada. Toda la gente ha pasado por cosas, por situaciones diferentes. Entonces, Oriana, te sientes feliz ahora, tú te sientes bien porque con eso que tú estás haciendo ahora mismo, en Finally, esa mensualidad no la tiene ni un doctor. Mensual. Eso está, eso está crazy. Sí me siento feliz, pero lo tengo que decir que los senos me ayudó a dar ese paso. Ok. Me ayudó a dar ese paso porque yo antes no me hubiera atrevido porque yo sentía muchas inseguridades. Yo decía, ok, tengo la pussy linda, tengo esto lindo, pero tengo los senos chiquitos. Y todo el mundo me decía, no importa. Y yo, pero es que para los cosplays yo me metí un montón de relleno. Te voy a mostrar esta foto. Antes de hacerme los senos, yo subía fotitos sexys y yo me metí una bola de relleno. Todo eso que tú ves, todo eso que ustedes ven ahí, eso eran tres sostenes juntos. Yo compraba esos tenes con relleno, los picaba, los cosía, cuadraba la vaina de que los senos se vieran grandes y me ponía ese relleno ahí para que los senos se vieran grandes. Porque eso era otra inseguridad tuya, el tenerlos pequeños. Pequeños. Yo todas las fotos eran con relleno, relleno. A mí este men, yo le dije la verdad, mira, yo no tengo tetas. Cuando me quiten el sostén, no me digas nada porque yo no tengo tetas. Y él dijo, mierda, tengo culito, tengo todo bien, pero no tengo tetas. Igual estaban bonitas, pero chiquitas. No se quejó. Pero yo en mis cosplays tenía que meter relleno. Yo decía, ¿cómo yo hago un only? ¿Cómo yo hago eso? Y ellos van a decir, ay, las tetas se les desaparecieron. Sí, no tienen tetas, no tienen tetas. O sea, cuando yo por fin me pude hacer los senos, dije, ok. O sea, que antes nadie podía hacer una rusa contigo ahí. Nada. Eso ni un lápiz, ni un lápiz. El colegio se quedaba ahí parado. Eso nada. Un lápiz de colegio, muñeca. Pero yo de verdad soy muy buena haciendo trajes, haciendo relleno. Si tú tienes los senos pequeños, si me están escuchando, tienes los senos pequeños, tú puedes enfujarlos arriba, que se vean como el corazoncito arriba, y lo demás es relleno y listo. Eso va a parecer una teta. O sea, yo te puedo hacer los senos. Se ven así. Oriana te está compartiendo códigos, ¿no entiendes? Estos son códigos de Oriana. Bueno. De Venezuela para el mundo. Oye, Oriana, entonces ya discutimos lo que es el OnlyFans, el cosplay. Te ves en dos años más, te ves con OnlyFans. Sí. Sí, te ves dándole más fuerte al OnlyFans. Yo creo que le daría al OnlyFans por cinco años más. ¿Sí? Cinco o seis años y luego me retiro. Entonces, el cosplay, eso es algo que tú ves como, eso es un hobby para ti, es un sueño. El cosplay es mi sueño. ¿De verdad? Lo he añadido al Only porque es diferente, porque todas pueden hacer Only en tres años, pero ¿quién coño se va a poner a hacer diferentes cosplays, diferentes personajes? Súper diferente. ¿Cómo la gente te puede conseguir en OnlyFans? En OnlyFans es Ori Waifu. Waifu, W-A-I-F-U. Eso significa la favorita en Japón. Todo el mundo tiene una waifu de cada anime. Mira, yo lo tengo de todo aquí al lado de mi vagina, lo puedes ver. Waifu. 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 En vez de wife como esposa en inglés, pero termina en un. Ah, waifu. Así te llamas en OnlyFans. Ori Waifu, sí. Ya saben, ya saben. En Japón todos tienen una waifu favorita de su personaje, mi waifu de Dragon Ball Es Woolman. Mi waifu de Naruto de Sakura, ¿sabes? Así le llaman. Yo les pido a mis esposos, a mis novios de Only, dime cuál es tu waifu soñada. Y yo te la traigo en la realidad. Ojos verdes, ojos azules, ojos rojos, lo que tú quieras, papi. Una gata, una perra, lo que tú quieras. Yo te lo cuento en Only. Ya lo saben, ya waifu, ya lo saben. Oye, me gusta de verdad, me gusta este tema del cosplay. Me estás enseñando, no tan solo a mí. Yo sé que hay mucha gente que no conoce bien el tema del cosplay y han aprendido cosas aquí contigo. De verdad que te doy las gracias por eso. Te tengo otra pregunta. Otra, otra, otra pregunta. ¿Cómo es el típico hombre para ti? El que tú dices, Diantra, este es el tipo de hombre que a mí me gusta. Uf, me agarraste ahí. ¿Por qué? Te di duro, te di duro. Yo no tengo un tipo, güey. No. Yo, cuando estaba en mi época de dating, yo podía salir con el gordito, el bajito, el feíto. A mí es de energía de si la persona... ¿Y cómo te traten? Y de cómo me traten. ¿Cómo te traten? Me respete, de que no sea como mierda, que no sea odioso. Que sea una buena persona, que sea buena persona y no importa si es flaco, gordo, lo que sea. No te dejas llevar por los estereotipos. Exactamente. Eso está perfecto, perfecto. Porque si estamos en mi ex, cada uno es más diferente al otro. ¿De verdad? Mi ex, el con el que estaba en Venezuela, el que no hicimos nada, era negrito. Ah. Y mi ex, el que sí hicimos, es blanquito. Ah, ya, ya. Así que no es catisma en cuestión, es que depende de cómo te traten a ti. Exactamente. Me gusta. Diablo, se puso oscuro. Se puso demasiado. Mira, mira cómo tú estás. Estamos aquí y salimos de aquí. No, espérate, ¿ve? Qué colección. Oriana, hoy ha sido esto. Esto ha sido un turacán. Sí, de verdad. Estamos aquí. ¿Alguna vez has ido a Puerto Rico? No, pero quiero ir. ¿Quién es que ir? Tengo muchas emociones. Te va a gustar, te va a gustar, de verdad, Puerto Rico te va a gustar. ¿Has ido alguna vez a Japón? No, pero es mi sueño. Es uno de mis sueños también, y también quiero ir a Italia. Yo nada más he venido a Estados Unidos. A Estados Unidos, bien. Y aparte de Florida, ¿has ido a otros estados de acá? Sí, he ido a Miami, New York, Texas. Ah, brutal. Muchísimos estados, me encantan. Yo soy fan de Estados Unidos, pero me encantan los puertorriqueños. Ustedes me han aceptado más que nadie. ¿De verdad? Yo llegué perdida, Willy. Yo llegué, ok, voy a ser maestra. Y muchas personas de Puerto Rico me buscaron para hacer los videos de la cosa. Yo dije, guau, qué gente tan pila. Ustedes se crearon como un mundo. Somos bien warm, somos bien calientes, sí. Ustedes hicieron ese mundo de la música, ustedes en esa islita, y es un mundial. ¿Cómo tú conociste a Puerto Rico estando en Venezuela? ¿Qué fue lo primero que tú escuchaste de Puerto Rico? Reggaetón. ¿De verdad? Cuéntame, ¿cuál fue ese artista que tú decías? ¿Qué te escuchaste por primera vez? ¿Qué artista? Ya lo tengo aquí, me imagino que me vas a decir el nombre. Dímelo, dímelo, dímelo. Daddy Jack. ¡Ah, yo te lo juro que no te diría! Ese era... Sí, no, yo en el colegio nos íbamos a perrear atrás de la canchita, y todo era... ¿Cuál es la música de Puerto Rico? Así decían. ¿Cuál tenían pegada la gasolina? No era solo gasolina, era Gato Salvaje. Gato Salvaje. Había muchísimas, pero viejitas, y era todo un perreo, y yo tenía 12 años. 12 años, y... Estaban todos perreando, y la música de Puerto Rico. ¿Qué otra canción vieja tú te sabes, de Puerto Rico? Baila Morena. Baila Morena, no. Esa canción está bien cabrena. Galgola está durísima, durísima. ¡Qué duro! Yo de verdad siento que llegué aquí a cumplir muchos sueños. Y ahí fue que descubriste que la parte, o sea, allá en Venezuela con las canciones de Puerto Rico, ahí descubriste como tal lo que era Puerto Rico. Ustedes eran un país independiente, esto cuando vine a Estados Unidos supe que ustedes son americanos, prácticamente, son gringos, pero son una cultura preciosa. Ayo, en verdad, yo no me considero gringo. Yo creo que ningún puertorriqueño se considera gringo, realmente. Súper, 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 ¿cómo se dice? Bendición. Sí, tenemos la bendición porque tenemos los papeles, tenemos una colonia, pero acho ninguno, ningún puertorriqueño te va a decir, me siento gringo, acho ninguno, te lo juro. Pero los boricos de New York. Esos los New York, esos, es que ellos están criados allá, pero te lo juro, yo te apuesto y te juro que esa gente se lleva la bandera de Puerto Rico al pecho. Más que los mismos que viven en Puerto Rico. Allá tú, tú nunca has ido a una parada puertorriqueña. Nunca. Nunca. La parada puertorriqueña en Nueva York, la gente está con esas ganas de comerse el mundo con la bandera, se ponen gorros, se ponen la ropa de Puerto Rico. Brutal, de verdad. No, yo, de verdad, un amor puertorriqueño para mí es mi familia. Me ha ayudado muchísimo, me abrieron las puertas en muchas cosas, conocí artistas soñados. Sí. Yo voy a ir a Andy, son uno de mis favoritos. Lo voy a ir a Andy. Mis soñados y... Son duros, eso sí es perreo intenso. He trabajado con ellos muchísimo, me son increíbles, me son increíbles. Bueno, Oriana, yo creo que lo tenemos, yo creo que hicimos un podcast bien cabrón, pero antes de despedirme, me voy a poner algo aquí. ¿Estás saciando? ¿Cómo te pueden conseguir en Instagram y en OnlyFans? Oriana Odreman. Y OnlyFans es OriWife. Oriana Odre. Odreman es mi apellido, que es alemán. Oriana Odreman. Está exótico, ella es exótica y el nombre del apellido es exótico. Digo que soy más india que nada. Brutal, me gusta. Coli, espero que les haya gustado este podcast. Si fue así, suscríbanse y sigan a Oriana y nos vemos en el próximo podcast. Willy, pero vamos a tirarles un besito así bien cerca. Dale, dale, dale. Tíralo uno a esta gente de aquí. Ahí está. Ya lo saben. Fui. Diablos, pero qué lluvia. Esto sí, ¿no? Y lo que...